Hola, hermano, mi compadrito Mau, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo están allá desde donde nos vean? Muy buen lunes. Qué bueno que están bien, hermanas y hermanos del staff. Es lunes, Cristian, es lunes, no te confundas. ¿Cómo va ese gasto en la CEP? ¿No saben? En la CEP, en la CEP, en la CEP. ¿Siguen despilfarrando como jeques toluqueños nuestro dinero? Seguramente. Es que no sé si se enteraron lo que hacen en la CEP con nuestro dinero. En la Secretaría de Educación Pública. Que ahora parece educación impúdica. Del descaro con el que gasta nuestro dinero. ¿No se enteraron? El año pasado, Aurelio Nuño, quien fue titular de la Secretaría de Educación Pública, no sé si se enteraron. Ándale, el que sabía leer. El que sabía leer. El de Basir, ¿no? Y se fue a la campaña del PRI presidencial. Bueno, pero fue secretario de Educación Pública, Cristian. Te pido que le reconozcas su trabajo. Uno que hizo. Uno que hizo. Bueno, el caso es que excedió 2.700% el gasto. 2.700% más. Ustedes me dirán, ¿eso cuánto significa? Son 1.963 millones de pesos. Y ustedes me dirán, ¿se excedió en qué tipo de gasto dentro de la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué de todos los gastos registró exceso de gasto en la gastada administración como periodo de Aurelio Nuño como Secretario de Educación Pública? ¿Fue acaso en un gasto, como vimos ahorita en la imagen, nada más que ya me la quitaron. ¿Fue acaso gasto en escuelas en México? No. Bueno. ¿Seguro fue gasto en becas para que nuestros mejores estudiantes estudien un rato más en otro país? No. 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 Tal vez becaron a Cristian para que termine su doctorado. No, tampoco. No, no, no. De hecho, no, no. Como había quedado de ver materias. ¿Dónde quedaste de ver materias, Cristian? Quedaba de ver. Quedaba de ver materias en la... Es un fósil. Digo, para acabar, pero es fósil. ¿No? ¿No? Quería ser secretario, o Cristian quería ser secretario de Estado. Le dijimos, para eso no se estudia, Cristian. Basta con tener palancas, amigos y mañas para que saques. Digo, para que, este, no, para que te vuelvas secretario. Pero no. Él a fuerzas quería estafar, digo, estudiar para secretario de Estado. Todo ese dinero se lo gastaron en publicidad. Publicidad. En publicitar sus jetas. Lo que no lograron hacer en un sexenio, lo inventaron a través de la publicidad. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por más que pagues para que hablen bien de ti y presumas tu rostro, la gente al final del día se dará cuenta de tus tranzas. Cabe decir, insisto, que Nuño hoy es el jefe de la campaña presidencial del PRI. Digo, no se les olvide. No se les olvide. Un ejemplo del saqueo en publicidad durante el periodo en que Nuño fue secretario de Educación Pública. de 2014 a 2015, la CEP gastó 453 millones de pesos más, pese que el presupuesto aprobado en el Congreso se había reducido a 84 millones de pesos. Pues el 4 dijo, 400 milloncitos más, ¿no? Como no sobra, como este no es un país de pobres, pues más lana. Pero, como el presupuesto, además, al haber dicho, me lo paso por el arco del triunfo, que ha de doler, ¿no? Sí saben dónde queda el arco del triunfo, ¿no? Luego te explico, patrón. Luego te explico. El caso es que si te pasas el presupuesto, por ahí duele, ¿no? Gastan y despilfarran lo que no es suyo. Porque como somos suizas y nuestros secretarios gastan como suizos... Ah, no, ya no se están dejando como Venezuela, Rivas. Ya van a entregar a la administración como Venezuela, ¿no? Bueno, son de esos gobiernos que creen que pagando publicidad la gente se va a tragar sus mentiras y sus tropelías. Creen que con dinero va a bailar siempre el perro y a veces el perro se cansa. También creen que encarcelando periodistas la gente no se va a enterar de sus tropelías. Miren lo que pasó en Quintana Roo. La semana pasada fueron detenidos dos funcionarios públicos acusados de encarcelar a un colega periodista en lo que queda de ese estado que se llama Quintana Roo. Ya saben, esos que quieren terminar con las voces críticas en esas entidades y que creen que metiéndolos a la cárcel, pues todo se acaba y ellos se van a librar de las investigaciones. Pues no. Los gobernadores de este país tienen esa debilidad. Se sienten mis reyes persiguiendo periodistas incómodos. Les inventan delitos o les fabrican acusaciones porque les incomodan por más dinero en publicidad que gasten. Pasa en varios estados en esta República Mexicana. No aprenden, no aprenden, señores, de sus colegas gobernadores que terminan en la cárcel, muchachos. Pero bueno, son las prácticas de muchos en este país. Por eso personal de la Procuraduría General de la República detuvo a Tila Patricia N. Tila Patricia. Patricia. Tila Patricia. Pero Patricia, lo aclaro porque el potro me escribió el guión arriba con otro nombre. En lugar de poner Patricia me puso María Sesto. Y no, es Tila Patricia. Tila Patricia. No, ya Cristian nací haciendo cuentas. Tila, María. Ay, bueno. Me pusiste una trampa y no caí, no caí. Bueno, ella era Ministerio Público de la Ex Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía. Pero también se atoraron al juez Javier N. del Poder Judicial de Quintana Roo porque estos actuaron contra el periodista Pedro Celestino Canché Herrera, quien estuvo en la cárcel nueve meses, acusado de sabotaje. Fíjense cómo es de irónica nuestro, ¿no? Nos sabotean desde la CEP, nos sabotean desde los gobiernos y le inventan el delito de sabotaje a un periodista en este país. Cuando en realidad lo que hacía era filmar protestas. Esto publicaron los colegas de Reporteros Sin Fronteras sobre este periodista. El 30 de abril, Pedro Celestino Canché Herrera, periodista independiente, cumplió ocho meses en prisión. Reporteros Sin Fronteras lo visitó en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto el 19 de abril. Aquí el testimonio de Pedro y su familia. Pedro ya tiene mucho tiempo, él desde los 12 años comenzó a trabajar como periodista. Ustedes están viendo nosotros, lo vemos tras las rejas. Estoy en la cárcel por la prepotencia de Roberto Bolivar en Gordo. Que me ha traído en filo desde hace meses, hace años, por cubrir eventos sociales, por darle voz a los que no tienen voz. Por cubrir un evento en donde el aire se manifiesta, por cobros excesivos de agua, medidores que no dan la cantidad real. Y entonces al verme ahí ellos lo ven como una oportunidad para atraparme. Entonces me acusan falsamente de sabotaje y tener un expediente. No más por publicar fotos, video e información en lo que denunciaba era una protesta por la falta de atención a la población maya de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, allá en Quintana Roo. Bueno, pues Tila Patricia y Javier presuntamente siguieron órdenes del entonces gobernador Roberto Borges, Borges Du. La primera fabricó acusaciones y el segundo le dictó el auto de formal prisión por sabotaje. Bueno, hoy la PGR busca dejar en libertad a este señor y no solo eso, sino limpiarle el prestigio al periodista. Bien por eso, pero ojalá y no sea la última, porque como canché hay muchos periodistas presos por delitos que no cometieron en este país. Y en lugar de gastar el dinero de la cepa en publicidad, deberíamos exigir que se financien las investigaciones periodísticas que hoy tienen en jaque a los gobiernos corruptos de todos los niveles y los que faltan. Porque los colegas no se callan, por más que los encarcelen. ¿Y saben por qué? Porque las y los mexicanos ya se dieron cuenta que prefieren más y mejor periodismo que mantener a más y peores corruptos en los gobiernos de pisa y corre.